Yo creo que uno de los principios de la Constitución se enmarca en esa solidaridad. Y si hablamos en este caso concreto del aspecto de financiación y si encima hablamos de la situación singular que puede tener territorios como son Ceuta y Melilla, pues más aún. Obviamente no estamos nada de acuerdo con esta propuesta y lo que se pretende en este caso de manera específica con Cataluña. Creemos que el principio de solidaridad, el principio de igualdad respecto a la financiación de todos los territorios debe estar por encima de afinar acuerdos puntuales, que parece que es lo que se están alcanzando con tarde en este caso de salvar la situación en Cataluña.